No. ¿Y tú esta gente? ¡Oh, man! Marqué una estación de sus cuatro. Te da mucho los jugadores de cuatro. Battle Royale. Marca un punto de descenso para tu equipo, tú lo cearás. vamos a ver que es lo que, ahora hay que apagar con una escopeta ahi los que hay son 200 en el mundo ah cayeron todos esas ca... frente 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 no puede el culo no puede el culo no puede el dia, porque ya se te digo mas coordenadas marcadas no caes, no caes no caes, no caes mmm buenisimo buenisimo no encuentro yo ataque aereo ni nada loco que señor que es un sujeto de rojo ahi que dia, que dia, que dia eh, que dia, que dia hey soldado enemigo acercándose yo la haciendo este otro hueco ya pero no vas a alcanzar mas me atacan me atacan es que la ocupatoria la llevo lanzado no quererte f ah no we no we a no no ¿Otra inventación? ¡Está nula, está nula! ¡Petieron! 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 Enemigo entrando en el área ¡Petieron! 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 ¡Están aquí abajo! ¡Ahí! ¡Ahí están! ¡Petieron! 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 ¡Eres delictor! ¡Tíraselo! ¡Eso se bajó manos! Todavía quedan malos por lo tanto ¡Petieron esta mierda ya! ¡Petieron! 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 ¡Ay el feto! ¡Buenísima! ¡Petieron! ¡Que estrés ya! ¡Petieron, comper! ¡Mercándose, méndico! ¡Pero que sí vamos! ¡Compré las armas! ¡Mercándose! ¡Mercándose y suministros! ¡Mentos la viere! ¡Ah sí, sí! Memente estas porquería M Tocuérdida Un momento, una vez. Carga explosiva colocada. Es mi madre. Aguántate. Yaale. Oh ya, yo me jodí ya. Ve enemigo arriba. Dame el dinero ven, loco. Para comprar la caja. Para que no vaya a ser que te drague para el agua. Necesito un arma. La tira. Para tirarla arriba. Para tirarla arriba. Para tirarla arriba. Arriba es inseguro eso. No quieres nada. Espera ahí. Lo machuca. Dame play a mí o dame el partido venida. Estableciendo señuelo. ¡Hala! ¡Uuuh! ¡Vamos a llorar! ¡Esto es la tira! ¡Guau! ¡Cuál es la ganadera! ¡Un partido con el día. Cinco pesos! ¡Que verdad! ¡Pero que mongada! ¡Vamos a este caro! Ha puesto en la bomba y estamos moviendo ahí teniendo de... Me ha cogido, pero me ha traído el avanzado. No, 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 no. Es de los mejores de Inquisición. Eh, muy bien. No te le atraso, no te le atraso. Nosotros vamos a apagar dos horas. Y se va, tío. Yo no solo vivo, yo solo. Me tienen en la mira. Me da hora, porque es típico bofón que hay, tío. ¿Qué huye que tienen ahí? Se está, por cierto. Cuando hable. yo a mi cabra hay que subir ahi hay una pesca más puerta es verdad, no es una pesca más grande mirad aquí, sí mirad aquí, va la tira arriba papa mandado bueno aquellos dos ya tu sabes yo recogí yo recogí munición de escopeta vamos 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 ellos andan solo yo tengo munición de escopeta eh? yo tengo mucha munición de escopeta encontré cartuchos de escopeta vamos para allá arriba ahí voy a ver soldado enemigo fuera de los baños joder esta madre ya esta roto esta roto cayo para allá enemigo este perdedor no me compare tu vamos a dar la munición vamos a dar la munición ajustados en las estaciones de suministros vamos a dar la munición vamos a dar la munición tomemos la munición vamos a dar la munición vamos a dar la munición no contrato incumplido se acabo el tiempo objetivo de recompensa activo hagamos solo no 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 Se volvieron a la dosis, UAV enemigo arriba Lanzando aturdidora Va uno de fragmentación Reconocimiento en camino UAV estando en la zona Estas perdiendo terreno Mira la caja activada ¿Dónde vamos? UAV enemigo arriba Vamos al techo eh Pero bueno dios mio UAV enemigo Regresamos a la base para reaparecerlo El diales aquí un campero No, no, no venga a tocar No, no, no Pero bueno y que la gasto eh M Ten cuidado Contacto Objetivo aliado Esos Covid-19 Unsch... Elemento de la recompensa que nosricoó Si, estanicoto con送os Se ждó una mujer cognizante Más aquí Más allá Yo me estoy laggeando Ya me dieron ya Porque salí solo Solo salí Mina antitanque activada No se sai Mati Olven Máster Lo pe del caen Vamos Voy para allá Trae voy Trae Solo queda 10 De vuelta al mundo Bien, bien, bien No hasta me, 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 me Cuidado, viene el gas ahí Yach Y la gente ahí tirándose como unos locos Yale, mano ¿De dónde te vieron? ¿Cómo fue que me dieron? No sé, no sé, de allá Se tira de una vez para abajo, ¿eh? Aquí me techo, aquí me techo ¿Qué vas a aproximar? Zona segura reubicada Estoy haciendo disparos, pero son ustedes mismos Estás perdiendo terreno Están arriba, están arriba, están arriba Estoy muy confundido ahora No, he hablado de Ría, lo de acá Hay que me muero Buena Buena Si es que se gana La primera, maní Ya tú sabes Se gana No, sucede ¿Qué pasó? No, no, no No, no, no No, noE ¡Suscríbete al canal!